Hola, ¿qué tal? Soy el consejero de Michel Jacobo, voy a comunicarme con Laura González, ella es la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Hace algunos días platicé con Francisco Cervantes, el presidente de Concamín, para ver la situación de los empresarios a nivel nacional en torno a la pandemia del coronavirus y ahora lo voy a hacer con Laura González para conocer el diagnóstico de cómo están previendo en el Estado de México, en la institución privada, las afectaciones económicas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tardes. Muy bien, tardes, ¿verdad? Tardes. Oye, aquí para hacerte algunas preguntas, ¿tienes tiempo? Claro que sí. Pues, ¿cuál es el escenario después del anuncio de hoy de que se va a extender hasta el 30 de mayo, pues la llamada cuarentena? De por sí ya se preveía un futuro incierto en materia económica a nivel nacional y obviamente en el Estado de México. Un mes más en casa, ¿qué tanto le va a afectar a los empresarios? Bueno, pues, ciertamente el hecho de que se tenga que ampliar el tema del confinamiento a nivel nacional y precisamente porque estamos justamente en la etapa más crítica, entrando a la etapa más crítica de la pandemia en México, pero por supuesto que abona a la incertidumbre sobre lo que va a pasar con los negocios. Si bien ya un mes, todo el mes de abril, había resultado muy complicado para poder asumir todos los compromisos financieros de las empresas, pues el hecho de que se amplíe, por supuesto que incrementa el nivel de preocupación, sobre todo porque no se ha hecho la declaratoria de contingencia de manera oficial y de contingencia sanitaria y esto repercute mucho porque los empresarios tenemos que asumir una cantidad enorme de gastos y de compromisos que nos ponen en serios problemas. En el Estado de México tenemos alrededor de 700 mil unidades económicas y esto por supuesto que abona a que los problemas sean cada día mayores, hay que absorber fenóminas, hay que absorber compromisos con las autoridades, con la hacienda, con el seguro social, pago de impuestos locales, etc. Y lo mismo pago de proveedores, pago de... Sí, pago de proveedores, pago de servicios, y bueno, pues toda clase de compromisos que se tiene, semana con semana, mes con mes, quincena con quincena, por parte de los empleadores, por parte de los empresarios, y que sin ingresos, la gran mayoría, pues no puede hacer frente a todos estos compromisos. A nivel nacional, las cámaras empresariales tienen un diagnóstico preciso de qué es lo que va a pasar en materia económica. Hace algunos días, por ejemplo, Francisco Cervantes decía que se prevé entre un 8 y 10% de la caída del Producto Interno Bruto y una pérdida de empleos de alrededor de 800 mil, pero esto tomando en cuenta un mes de cuarentena. A eso hay que sumarle otro mes. En el caso del Estado de México, ustedes como líderes empresariales, ¿tienen un diagnóstico de la afectación económica, digamos, del PIB estatal, de la pérdida de empleos, en el caso local del Estado de México? No olvidemos que ya habíamos entrado en una recesión, y que para el Estado de México, de por sí ya teníamos números rojos iniciando el año por todo lo que correspondía a 2019, prácticamente en todas las actividades económicas. Entonces, el hecho de que se sume una crisis por pandemia, que por supuesto que va a generar una caída esterbitosa en términos económicos, en términos de empleo, y conforme pase el tiempo y que se va ampliando el confinamiento y la falta de actividad económica, va a repercutir sin duda en la caída del PIB. Hasta el momento es en la estimación nacional, y que va muy a la par con lo que pudiera ocurrir en el Estado de México, porque no olvidemos que es la segunda economía del país, y bueno, pues por supuesto que cualquier movimiento a la baja o a la alza en el país, de inmediato se refleja en el Estado de México, al ser el mayor marcado de consumo de México. Entonces, por supuesto que puede ir sobre esos rangos, o incluso mayores, porque además no pensamos que esto puede ser solo mayor. La experiencia de otros países nos muestra que puede ir a más tiempo. Hasta el momento esas son las noticias, pero si pudieran ampliarse, y conforme se vaya ampliando, y no se reciban los estímulos necesarios para que las empresas puedan hacer frente a estas obligaciones próximas, y también en tanto no se declare la contingencia sanitaria de manera oficial, pues el impacto en las empresas y en la economía va a ser mayor. Ahora, el gobierno federal dice que los empresarios y las grandes empresas pues no tienen por qué recibir incentivos fiscales porque lo que decían, aplazar el pago de ISR, y se toman así, ya lo cobraron el IVA, ya lo cobraron, estamos hablando del año pasado, no es una pérdida para ellos. ¿Ustedes coinciden en este punto de vista? No, por supuesto que no, porque al tener que pagar sueldos completos sin tener ingresos desde prácticamente mediados de marzo, no ha permitido que tengamos el flujo de efectivo necesario para pagar cualquier tipo de obligación. Si bien las muy grandes pudieran tener alguna reserva, sobre todo que esta, por ejemplo, también tiene el pago de utilidad a esta PTU, pues no cualquier empresa tiene una reserva para hacer frente a todas sus obligaciones, pero insisto, el mayor de los problemas es no tener en este momento liquidez, dado que se ha tenido que absorber en su totalidad el tema de los salarios sin tener ingresos en lo absoluto. Ahora, tú conoces muy bien la forma de operar del gobierno del Estado en materia de desarrollo económico, tuviste alguna experiencia en tu paso por esa área, pues estuviste en la Cámara Nacional de Comercio, ahora presides el Consejo Coronador Empresarial que aglutina a importantes sectores económicos del Estado. ¿Estás observando en tu punto de vista que la respuesta del gobierno del Estado en materia de desarrollo económico, en materia de turismo incluso, está a la altura de las exigencias que requiere este Estado, por lo que estamos viviendo? Bueno, lo que estamos viviendo, José Adama, es una situación ilusual. Hemos enfrentado en el... ... ... ... ... ... ... ... ... A todos los gobiernos del país, y por supuesto, no será la excepción del Estado de México, porque hay que enfrentar dos temas a la vez. Y yo creo que ese es el gran problema, tanto de los gobiernos locales como del general. No ha habido una organización muy clara para poder enfrentar el tema de salud. Los hospitales siempre están llenos, no están reciclados, y al mismo tiempo enfrentar una crisis económica. Tenemos, insisto, alrededor de 700 mil unidades económicas que todas requieren distintos tipos de apoyo. Y que, pues el gobierno del Estado ha tenido que enfrentar todos estos problemas. La verdad es que hasta el momento no hemos tenido una respuesta clara y contundente por parte del gobierno del Estado, algunas peticiones que nosotros hemos hecho. El tema es que hemos observado de cómo hay acuerdo en otras entidades para dar apoyos en este momento. Que sí lo sumo, sí hubo un anuncio, pero no ha sido contundente de acuerdo al nivel de la necesidad. Y bueno, pues nosotros estamos insistiendo que la Secretaría de Salud Económico, que es la Secretaría de Trabajo, la Secretaría del Turismo, en este momento tengan que enfrentar y asumir un enorme problema, que es que el problema económico no va a parar con la pandemia. No va a parar desde que se controle la pandemia. Al contrario, la peor parte del problema económico va a terminar el día que termine la pandemia, en su mayor magnitud, que será de meses e incluso años. Por supuesto que todos los días insistimos con las secretarías de nuestro ramo, el hecho de que se le tenga que dar esa magnitud al problema. Tenemos que cuantificar claramente el daño hasta el momento, que lo que llevamos hasta el momento incluso puede provocar que muchas empresas ya no puedan volver a abrir, aún cuando se levantara el confinamiento y se reactivara la economía en un... Perdón, me entró una llamada. Sí, este, te escucho. Que aún cuando hubiera... Se reactivara la economía el próximo mes, muchas empresas van a estar en serios problemas para poder abrir de nuevo sus fuertes. Y te lo pregunto porque hace algunos días platicaba con un presidente municipal de un municipio turístico, como te puso plan, y él decía que en materia de turismo, la Secretaría de Telefónica no les ha dicho un plan de reactivación económica para que suceda esto. En el caso de los empresarios, te he visto que a través de plataformas digitales han tenido reuniones con el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, y otros presidentes de cámaras empresariales del Estado. ¿Les deja la certidumbre lo que les ha dicho? ¿Qué les ofrece como método para tratar de sanar este problema? Pues hasta el momento no ha habido una respuesta contundente. Eso hay que decirlo. Sí hubo un ofrecimiento público del gobernador de entregar microcréditos a la población en general. Porque hasta el momento no hemos sabido exactamente a qué microempresas se entregaron. Y lo mismo los créditos, que todo eso se terminó de una forma muy rápida, precisamente porque el nivel del apoyo ofrecido era mínimo comparado con el nivel de la necesidad, que existe el número de empresas que lo requieren, etc. Yo creo que hasta el momento no hemos recibido todavía una respuesta satisfactoria a la comisión. No olvidemos que este es uno de los puntos de la economía del país. Claro. Se requiere dinero, se requieren financiamientos. No se está pidiendo dinero así solamente, ¿no? La entrega de un apoyo. En realidad lo que pedimos es financiamientos por parte del gobierno del estado a través de lo que ingresan por nuestras contribuciones con el impuesto de la nómina. Sí. Para que de ahí se puedan generar algunos financiamientos urgentes, muy líquidos, muy sencillos, a mediano y a largo plazo, para poder enfrentar la mayor de nuestras preocupaciones, que es el pago de nóminas. Ok. Hasta el punto no hay una respuesta clara, no hay una respuesta contundente. Nos han apoyado con algunas cosas como ir resolviendo dudas de hacia qué hacer caso, ¿no? Porque hay un paus en el tema de las disposiciones. Sí. Hay unas disposiciones municipales, hay unas disposiciones estatales y un acuerdo federal también. Los municipios acatan y hacen cumplir también la que consideran correcta. Y en medio de toda la confusión, el apoyo, en realidad, que hemos recibido, es para resolver dudas. Pero hasta ahí. Ahora, en cuanto a los negocios que representa el Consejo de Coordinación Empresarial o los miembros, ¿ya hay alguna señal de alarma en cuanto a su operatividad, en cuanto a su viabilidad económica? Por supuesto que sí. Un claro ejemplo son los hoteles. Los hoteles, a diferencia de los restaurantes, que también están muy afectados, porque por lo menos pueden seguir vendiendo alimentos para llevar o entregar a domicilio, y que su actividad no ha sido nula. Los hoteles sí han tenido prácticamente que cerrar. En este momento no hay una ocupación hotelera en el estado. Y el mantenimiento de la infraestructura hotelera es enorme. Requiere un nivel de financiamiento muy grande, requiere mucha liquidez, y es un sector que está en alarma, porque ya hay hoteles cerrados de manera definitiva en el estado. Hay otros que cierran, otros giros que cierran, tan solo por la contingencia. Un ejemplo, las distribuidoras de autos. Claro. Han tenido que cerrar por obligación, pero pues nadie compra en este momento un automóvil. Así es. Por supuesto que eso también es un sector de muy alto impacto, y así te podría decir muchos ejemplos. De los que están ya muy alarmados, porque no pueden seguir haciendo frente a sus obligaciones si no hay apoyos claros. En el tema de los hoteles que me llaman la atención, porque es una realidad, que están cerrados, y hay hoteles que no pertenecen a cadenas internacionales, que seguramente la afectación será mayor. ¿Hay comunicación con la Secretaría de Turismo en algún plan de reactivación, para que una vez que pase esto, pues pueda apoyarse de alguna manera? Hay algunas ideas que se están generando para cuando esto termine. Porque en este momento no hay forma de reactivar a los hoteles. Y se están generando algunas para el momento en el que esto se establezca. Sin embargo, no sabemos en cuánto tiempo será. Y yo insisto, el mayor de los problemas es económico. En este momento nadie está apoyando, en este caso a los hoteles, acercarles financiamientos urgentes para poder tener liquidez y enfrentar los compromisos que tienen. En el caso del gobierno federal, ¿ustedes, como cámara empresarial, tienen comunicación con alguna instancia de gobierno? Sé que Alfonso Ramo, o el jefe de la oficina de presidencia, ha tenido contacto con algunos empresarios. ¿Ustedes, a través de alguna cámara nacional o de manera directa, tienen comunicación? Nuestras cúpulas nacionales, en su gran mayoría, por las cámaras que representa el Consejo Comunicado de la Presidencia del Estado de México, son con Camino y con Canaco. Ellos han sido todos nuestros vínculos, precisamente con la autoridad federal, para que se conozca el nivel de necesidades y el nivel de impacto en el Estado de México. Que es uno de los más grandes, por cierto, del país. Lo que ocurre en el Estado de México va a tener unas implicaciones mayúsculas en la economía mexicana, por lo que representa el empleo y en términos de economía. Y bueno, pues esperemos que haya una respuesta a nivel federal, por parte de esta comunicación que se tiene a través de las confederaciones empresariales. Y a través de nosotros, que en este momento nuestra comunicación ha sido con la autoridad, con las autoridades locales, con las autoridades municipales. Y creo que debemos decirlo claro y contundente. No creemos que se le esté dando a nivel general, a nivel autoridad de todos los niveles, la importancia al tema económico. Sí, por supuesto que se le tiene que dar prioridad al tema de salud. Pero el hecho de que en estos momentos la falta de admisión a la parte económica y de prioridad no se esté dando, va a provocar en términos de delincuencia y en términos de seguridad pública durante esta crisis, y más aún cuando termine, que seguramente los niveles serán incontrolables. Finalmente, ¿a qué atribuyes que en otras entidades los gobernadores, y hablemos caso de Nuevo León, el caso quizá de Jalisco, algunos gobernadores se observan que hay una mayor fortaleza o relación con los empresarios para presionar en términos de exigir apoyos económicos urgentes, tanto a las industrias como a las empresas, lo que no se ve claramente en el Estado de México? Debo empezar porque en estos estados, en estas entidades, hay una visión, una visión de corto, mediano y largo plazo en términos de bienestar de la ciudadanía. Y de ahí partimos de que sí hay empleo, hay bienestar en las familias, y es lo que puede abonar a un Estado de estabilidad social, política y económica. Hay entidades donde se le da exactamente esa prioridad tan grande a la economía, pues porque se sabe de las consecuencias que puede haber si no se le da la atención debida. Y bueno, pues sí, así ha sido la comunicación en algunas partes del país. Esperamos que en este caso ocurra lo mismo. Hacemos siempre un llamado a nuestro gobernador a que se atienda de manera prioritaria, a la par, para el nivel paralelo, el tema de salud y el tema económico. Que se le atienda, pero con resultados específicos. Nos han escuchado, pero no se han resuelto hasta el momento los problemas o la forma en la que podríamos atenuar el gran impacto que estamos teniendo. Por eso es que hemos hecho diversos llamados en los últimos días a que se le dé esa importancia. Nosotros estamos muy preocupados porque también el tema de salud funciona. Pero sí creo, José Ana, que el gobierno del Estado tiene una infraestructura y tiene una capacidad, tiene el recurso humano suficiente para poder buscar soluciones y para poder hacer frente a ambos problemas. A lo largo de la historia lo ha demostrado que ha habido situaciones y ha habido crisis que ha podido enfrentar desde todos los ángulos, desde todas las avistas. Y por eso es que este sea el caso, es un buen momento para que se fortalezca esa comunicación y esa respuesta que tiene que haber entre ciudadanía, ya no tanto entre empresarios, es entre ciudadanía y gobierno. Porque hay un serio problema en este momento. Pues muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, José Ana León. Ha sido un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Y bueno, empieza la postura de una Cámara Empresarial importante en el Estado de México. Como se ha dicho, pues en otras entidades se observa una mayor fortaleza o llamado entre los gobernadores y los empresarios para que el gobierno federal canalice programas efectivos para la reactivación económica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!